Huelva calienta motores para la gran manifestación por las infraestructuras cuya fecha prevista será el próximo viernes 15 de marzo a las 17.30 horas. Para que sea un éxito tiene que tener cobertura provincial y de ahí la reunión mantenida en diputación con los alcaldes de la capital y provincia. Entendemos que sin el concurso de los alcaldes hubiese sido imposible o es imposible que tuviese éxito esta manifestación así que vamos a reunirnos con ellos para ponernos a su disposición y para que nos apoyen. Creo que la reivindicación por las infraestructuras no es solo un tema de Huelva capital sino que no estamos jugando el futuro de todas las provincias de Huelva. A la reunión de alcaldes en la diputación también ha asistido el alcalde de la capital, Gabriel Cruz quien recalca el déficit de infraestructuras que tiene Huelva. Porque el objetivo es desembocar en una propuesta planificada con calendario, con fecha y con las dotaciones y la cobertura presupuestaria correspondiente en las diferentes fases para resolver el déficit absoluto, brutal de infraestructuras que tenemos. La manifestación por las infraestructuras para Huelva será el próximo viernes 15 de marzo a las 17.30 horas en un recorrido que partirá desde el viejo Estadio Colombino y culminará en la Plaza de las Monjas. El viernes 15, que comience a las 5 y media de la tarde, que salga del Estadio Antiguo y que termine en la Plaza de las Monjas. Quedan muchos temas todavía por resolver relacionados con el desarrollo de las estrategias de comunicación, de cartelería, en definitiva, muchos aspectos logísticos. Está previsto también que la manifestación culmine con la lectura de un manifiesto reivindicativo que exponga la necesidad de las infraestructuras que Huelva necesita, como las conexiones por carretera y sobre todo las ferroviarias, como la llegada de la alta velocidad a la provincia. Y después se va a modificar, va a ser arrastrado a esa reflexión de aquella agrupación.